La inseguridad es un tema sensible y probablemente la mayor preocupación de los habitantes de gran parte del territorio nacional. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, estableció una estrategia de seguridad en varios ejes que ha logrado una reducción significativa de los crímenes de alto impacto. ¿Pero quién es Claudia? Para ella, está claro que el camino no es el de los operativos sin estrategia ni las detenciones a cualquier costo. Los ejes de la estrategia de seguridad han dado buenos resultados. En primer lugar, la atención a las causas del delito. El segundo eje de la estrategia es el programa Más y Mejor Policía, que cambió el modelo de formación profesional y dio a los elementos un modelo de carrera que les permite tener un crecimiento profesional dentro de la institución. Los resultados están a la vista. La ciudad actualmente tiene mínimos históricos en materia de homicidios y robo de vehículos. No se ha llegado a la meta, pero estamos en el camino. Con atención a nuestra gente, México puede encontrar la paz.